Unos instantes, por favor, con el señor Marcelo Pantoja, de la Asociación Nacional de Olaginosas, ANAPO. Un gran abrazo, señor Marcelo Pantoja, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Disculpe un poco del tiempo, pero estábamos con este tema de Romulo Calvo y estábamos con este tema de los diferimentos. Un abrazo, ¿cómo está? Buenos días. Vamos a encender el micrófono un segundo, por favor, para la atención. ¿Hola? Mi querido Javi, ¿me puedes arreglar eso, por favor? Perdón, un abrazo, John. Un gusto, el gusto es mío estar con vos en esta entrevista. ¿Cómo estamos, Marcelo? Un gusto, saludarlo al presidente de ANAPO. Invitamos hoy a Fidesz, porque hemos recibido un comunicado, donde ustedes, como asociación de productores de olaginosas, se han declarado una emergencia en las últimas horas tras una acción popular que se ha presentado por activistas y pueblos indígenas de Bolivia sobre el tema de los transgénicos, que es una acción popular. Es un recurso presentado que tiene por objeto garantizar los derechos colectivos. Ese es un recurso de esta naturaleza. Y esto, en una decisión, podría ir en contra de los productores de olaginosas en Santa Cruz, de matransgénicos. Le digo que me meten en materia, por favor, don Marcelo Pandoja, para explicarles. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, John. A ver, el tema de la acción popular, como bien lo decías vos, es una acción presentada ante un tribunal donde se trata de reclamar por los derechos que supuestamente están siendo vulnerados. Lamentablemente, en este caso, estas ONG que trabajan de una forma muy distinta a lo que pensamos nosotros, están planteando un recurso de acción popular para que se anule un decreto emitido por el actual gobierno donde se autoriza al Comité de Bioseguridad evaluar cultivos genéticamente modificados en maíz, soya, trigo, caña de azúcar y algodón. Entonces, es un recurso que está pidiendo, en palabras de castellano, está pidiendo, no, queremos que no se evalúe ningún tipo de procedimiento con biotecnología y, por supuesto, que están apuntando un poco más allá a anular todas las leyes o todas las normas que impliquen el uso de biotecnología en Bolivia. Presidente, esta acción popular pretende no solamente frenar el tema de las semillas transgénicas, el biocombustible, sino que este negocio que ustedes llevan adelante está tomado como una de las causales que incluso pudo haber llevado al incendio el año pasado en la Amazonía. ¿Qué tiene que decirnos sobre ese tema? Bueno, en primer lugar, comencemos por última parte del incendio de la Chiquitanía, porque es toda la parte del bosque chiquitano y se incorpora un poquito a la parte de la Amazonía y hacia el norte. Lo hemos recalcado muchísimas veces y hemos desmentido la situación. El productor agropecuario, en primer lugar, es enemigo del fuego. Nosotros como productores siempre lo hemos dicho, el fuego es perjudicial para nosotros. Nosotros no usamos el fuego como herramienta de trabajo. Segundo lugar, el bosque seco chiquitano es un bosque único en el mundo. El colapso climatológico que se hizo el año pasado por el tema de este incendio ha perjudicado a productores, a ciudadanos en común y ha perjudicado al mundo. Entonces es un bosque que tenemos que cuidar. Entonces lo más alejado de la realidad es tratar de echar la culpa al productor que utilice el fuego para habilitar este campo. Eso es lo más alejado de la realidad. Nosotros proponemos una agricultura sustentable, amigable con el medio ambiente, hacer agricultura en zonas donde realmente se pueda hacer agricultura, no en el bosque seco chiquitano, no es apto bajo ningún punto de vista para hacer agricultura en esa zona, en esa región. Y nosotros siempre hemos respetado lo que son reservas naturales, pueblos indígenas, todo lo que sea preservación del medio ambiente, viene un poquito ligado a lo que nosotros hacemos, agricultura sustentable. Porque la tierra, John, es nuestro activo más valioso. A la tierra tenemos que cuidarla. Y por supuesto, cuidarla significa mantener bosques, mantener zonas reservas, porque eso influye mucho en el clima. De nada nos sirve nosotros tener superficie para sembrar si los climas no nos ayudan porque hemos arrasado con los bosques. Entonces, nuestra política, como lo hemos dicho siempre, y hemos firmado convenios, por ejemplo, con la ABT, es promover el tema de cero quemas. No quemas, y sobre todo en esta época que es muy peligroso, ¿no? Que alguien pueda incendiar, prender un fuego y se pueda desbordar. Entonces, creo que el tema de eso ha quedado muy claro. No somos promotores del fuego y nos afectó muchísimo a nosotros y con mucho dolor hemos visto lo que pasó el año pasado. Marcelo Pantoja, disculpe, este recurso de la acción popular establece unos cuantos criterios que me gustaría, o a los cuales me gustaría tener la respuesta de usted como presidente de ANAPO. Correcto. Primero, esta acción popular establece que manteniendo este sistema se amenaza directamente al patrimonio genético, cultural y natural de Bolivia, que son semillas nativas y en especial el maíz nativo. Bueno, vamos un poquito al tema del maíz nativo. Vos sabés que Bolivia, John, es un país muy extenso, hay mucha diversidad de climas, muchísimos climas diferentes en toda la superficie, y nosotros creemos en la coexistencia de sistemas productivos. Por supuesto que promovemos cuidar los maíces nativos porque es un patrimonio biológico que tenemos como país. Para aclararte, Bolivia no es centro de origen, sino es centro de diversidad, tiene muchas variedades de maíz. Y en este momento se calcula, no, no se calcula, exactamente hay 49 variedades nativas que están con el germoplasma en el INEAF. Son 49 con nombre y apellido, los tenemos nosotros determinadas. Ahora, de esas 49 variedades, las que se usan son muy pocas, son muy pocas. Tener un germoplasma en el banco del INEAF es una cosa, y otra que realmente se estén produciendo esas variedades es otra. Son muy pocas variedades que se están produciendo de las semillas nativas. No llega en todo Bolivia a 9.000 hectáreas contra más de 350, 400.000 hectáreas del maíz amarillo. Es muy poca la superficie. Pero lo que nosotros proponemos es, hay formas, formas de cuidar cualquier tipo de cultivo. Pero nosotros somos conscientes de que existen pueblos indígenas, cultivos nativos, y eso se tiene que proteger. Y se puede proteger muy fácil, John. Distanciamiento con épocas de siembra. Aparte son diferentes regiones. En la zona de los llanos tropicales, donde la temperatura sube a fácilmente 39, 40 grados, donde las plagas son muy fuertes, no se puede trabajar con especies nativas porque no están protegidas a este tipo de cosas. Entonces, por eso proponemos el uso de semillas modificadas en las zonas que realmente no impliquen ningún tipo de perjuicio, ni para el ser humano, ni para el medio ambiente, y menos para contaminar, como dicen ellos, la riqueza genética que tenemos en algunos cultivos. Hay formas de separarse de formas, y creemos que la coexistencia de sistemas productivos es muy viable. Se puede tranquilamente en un país producir maíz amarillo en una zona tropical, en los valles otro tipo de maíz, hacer agricultura familiar, es totalmente compatible. El hecho es que necesitamos progresar. Hoy Bolivia trabaja y vive mucho de la agricultura. Uno de los fuertes ingresos que tiene el país es la agropecuaria. Uno de los sectores que una reacción más fácil tiene hoy por hoy es la agropecuaria. La minería, el petróleo, las exportaciones tradicionales de Bolivia, va a tardar un tiempo en reponer. Necesitan inversiones mucho más grandes. Pero la agricultura o la agropecuaria en general va a tener una capacidad de reacción mucho más rápida. Entonces, tratar de coartar un sistema productivo que estamos usando exitosamente en Santa Cruz, en el BMI, en Tarija, en Chukisaca, se puede tranquilamente trabajar en otras regiones del país, es realmente algo que va a perjudicar muchísimo a la economía, no solamente del productor, sino de toda la cadena de producción. Presidente, también se atañe a hablar de una afectación a la biodiversidad, la fauna nativa, el medio ambiente en general. ¿Qué dice Anapo esto? No, John. A ver, nosotros en Anapo estamos haciendo 1.300.000 hectáreas de soya. Se hace aproximadamente 400.000 hectáreas de maíz. ¿Cuál es la diferencia en hacer esa soya y ese maíz de forma convencional o con biotecnología? Es que con biotecnología tenemos producción mucho más amigable con el medio ambiente. Para que tengas, dejo un ejemplo, John. Vos tienes una planta y quiero, a mí siempre me gusta jugar y me gusta que me contesten. Cuando alguien tiene alguna consulta, prefiero que él me conteste. Vos tienes una planta genéticamente casi igual, salvo por un gen, tenés otra planta al lado, y a la planta A tienes que aplicarle 8, 9 veces insecticida para matar un gusanito y no se lo coma el choclo. Y la otra planta no tienes que matar, no tienes que echarle nada. Entonces, ¿cuál planta vos crees que es más amigable con el medio ambiente? Por supuesto vas a contestar la que menos aplicaciones tiene. En el tema de biotecnología, John, se ha comprobado y está demostradísimo que el ahorro en agroquímicos es brutal. Nosotros haciendo hoy por hoy biotecnología con maíz, con algodón, con caña de azúcar, podemos tener muchísimo menos efecto al medio ambiente o a la biodiversidad que con los productos que estamos haciendo hoy. Con los productos tradicionales, semillas tradicionales, híbridos tradicionales. Entonces, el beneficio que puede haber al introducirse a la biotecnología va en muchos aspectos. Beneficios al medio ambiente porque es mucho más amigable con el medio ambiente, se cuida mucho mejor el suelo. Tenemos beneficios al productor porque tiene menor costo. El pequeño productor, que es el que más se va a beneficiar con biotecnología, va a estar más cubierto. Porque ¿qué hace la biotecnología, John? Es cuidar la planta de ciertos agentes. O sea, ya sea de un bicho, ya sea de una maleza, ya sea una sequía. Entonces se le da a la planta, a través de la manipulación genética, algunos aspectos que quieras, que se llaman aspectos deseados, o sea, condiciones deseadas, para que esa planta se defienda más. Entonces el pequeño productor que está más expuesto a este tipo de plagas, pastos, todo, tiene más tiempo de recuperación, puede defenderse más. Y no puede llegar a la época de cosecha con la mitad de la producción comida por gusanos, por insectos, llena de malezas. Entonces creo que el pequeño productor es el que más se va a beneficiar con el tema de biotecnología. Y a la larga el país también, porque vamos a generar mucho más producción para seguir alimentando al país y, por supuesto, para seguir generando divisas que va a permitir el desarrollo económico. Creo que el aporte de la agropecuaria a la economía nacional es importante y no hay que desmerecerlo. Una de las últimas cuestionantes, presidente de ANAPO, el Tribunal Internacional de la Naturaleza ha resuelto que el tema de la quema en la Amazonía ha sido un caso de ecocidio y ha dicho que ha sido provocado por la política de Estado y el agronegocio. El veredicto, considerado que la gobernación de Santa Cruz y del Beni, así como instituciones en el manejo de tierras, a los grandes ganaderos y empresarios agroindustriales son los autores del crimen contra la naturaleza. ¿Cuál es la posición de ANAPO sobre esta decisión de un Tribunal Internacional de la Naturaleza? Bueno, en primer lugar, ponga, sentemos un poquito las bases, ¿no? Este tribunal no tiene ningún tipo de reconocimiento oficial alguno, ni por el gobierno de Bolivia, ni por la OEA, ni por la ONU. No hay ningún tipo de reconocimiento oficial. Entonces, y adicionalmente, este tribunal, la gente que está integrando este tribunal, es gente que siempre ha estado alineada a una política muy radical, muy radical. Yo los llamo falsos activistas muchas veces, porque muchos de estos activistas lo que hacen es utilizar el activismo ecológico para vender productos. O sea, es lo que están usando. Y hay ONGs, por supuesto, que viven un poquito de la pobreza de la gente. Hay ONGs que están trabajando en Bolivia, que vienen con aportes de plata de otros lados, que trabajan con la pobreza de la gente. Si los pobres se acaban, estas ONGs se acaban, porque no tienen nada que hacer. Entonces, ellos, el negocio de ellos es mantener a la gente pobre, y creo que no tienen derecho de hacerlo. Creo que el productor tiene derecho a elegir la forma de producir, y eso, John, tiene que ser con mucha responsabilidad. El productor va a elegir la forma de producir, ya sea forma orgánica, forma convencional o forma con transgénicos, pero siempre que las instituciones que están atrás, como el INEAF, como el Comité de Bioseguridad, aprueben el uso de esta genética. ¿Y qué significa eso? La aprobación de la genética es aprobar que no sea dañina para el medio ambiente, que no sea dañina para el ser humano, y por supuesto, que sea mucho más viable producirse aquí en Bolivia con estas herramientas que con todo. Entonces, si no, el Comité no lo va a aprobar. No habría una aprobación si hay algún tipo de riesgo. Entonces, yo creo que tienen que quedarse muchos tranquilos, porque hay un Comité bien conformado, son cinco ministerios que forman parte del Comité, y la evaluación de cada uno de los eventos que se quiera aprobar, por supuesto, se va a hacer de forma rigurosa, pidiendo toda la documentación que se ha pedido de otros países. Entonces, creo que no hay ningún problema en ese sentido. Entonces, lo que el Comité argumenta, que ha sido el agronegocio. El agronegocio no gana por haber quemado la chiquitanía. El agronegocio está en contra, o sea, por supuesto que está en contra de quemas. Entonces, nosotros vemos un fósforo en el campo y nos da miedo, porque nosotros trabajamos con siembra directa, generando cobertura en el suelo. Año a año esa cobertura va enriqueciendo el sueño, vamos mejorando el suelo. Entonces, acusar sin motivo a un desastre ecológico, no solamente nacional, sino mundial, es algo que nosotros no lo aceptamos. Señor Bandoja, tengo 30 segunditos para culminar la entrevista. ¿Cómo debemos tomar el hecho de que ANAPO se declare en emergencia? ¿Cómo debemos cuadrar esto? ANAPO se declara en emergencia para que toda la población entre en conciencia. Si esto prospera, pueden llegar hasta prohibir el tema de uso de transgénicos. Hoy Bolivia trabaja con el 100% de la soya transgénica. El mundo trabaja con casi el 90 y pico por ciento de la soya transgénica. Volver hacia atrás sería una catástrofe, no solamente para el productor, sino económica y para todo Bolivia. La quiebra del sector agropecuario, que se podría dar si se prohíben este tipo de cosas, afectaría muchísimo a Bolivia económicamente, disminución de empleos, cierre de empresas. Entonces, lo que queremos nosotros es que reaccione la gente y mostrarle que lo que se está tratando de hacer es cuidar un sistema, un modelo productivo que ha sido muy exitoso, que está alimentando a Bolivia y, por supuesto, que es un modelo que está replicándose en diferentes regiones porque está probado, que es la única forma de hacer agricultura en el mundo. Gracias, don Marcelo Pantoja, presidente de ANAPO desde Santa Cruz, por esta entrevista en fin. Que tenga un buen día. Muy bien, John. Muchísimas gracias. Hasta luego. 11 puntos es la hora.